Por eso el campeonato crucero, salud cibernético. Y nos vamos a una batalla que se está calentando dentro de los revolucionarios, entre el Comando Elite y los oficiales. Y de esta manera iban a terminar con Factor en el primer episodio. Vaya manera de masacrar de los oficiales en el primer episodio. Pero para la segunda iban a regresar los integrantes del Comando Elite. Se han dado con todo, luchas muy sangrientas las que hemos visto también. Esperemos que estos dos tercios lleguen a una lucha de máscaras. Obviamente la cabellera de AK-47, ¿cuánta sangre corrió en el cuadrilátero de la arena Naucalpa en el pasado jueves? ¿Cómo? A ver, ¿cómo que no quisieron? No quisieron. Es un chiste local, olvídalo. Bueno, dos episodios consecutivos.